Desde ya les deseamos muchas felicidades a todos nuestros amigos por encontrarse en el brato las festividades en honor al patrón Santiago o Santiago Apóstol que es el patrón de acá de esta bonita localidad de La Laguna Así que una emisión está presente llevándole la información a todos nuestros amigos en diferentes rumos de todo el territorio chalateco Así que ya saben, amigos, ahí tenemos a Jaboncito también y ya tenemos a Gorgorito Gorgorito y Jaboncito son doce